¡Hola mis retoñitos! Bienvenidos a un nuevo video para el canal de FreeFryer que hace rato que nos lo jugábamos Algunos días, no como la vez pasada que duramos dos meses, sin siquiera tocarlo de por dios que hemos durado bastante Pero ahora le vamos a dar material libre de un mis amigos míos, pues empezamos este jueguito con unas cuantas partidas Porque venimos con las ganas de ganar y hacer que esto fluya Pues sin más rodeos, ¡vamos allá! Y muy bien, empezamos acá con un nuevo traje que me parece genial Miren nada más, somos unas guerreras Pues sin más rodeos, pues vamos con toda Porque es que, sí que hoy le tengo un montonazo de ganas Porque vengo decidida, vengo decidida Y vamos a hacer hasta lo imposible, no, lo posible de poder ganar Porque esto no es nada fácil Ustedes no me lo pueden negar Me he esforzado demasiado Pero vamos a ver si podemos ganar Si nos dejan hacer una partidita nomás Porque sí que ha sido bastante complicado ganar en esto Nos han hecho hasta sudar Porque es muy complicado ganar Y ustedes lo pueden decir Que no digo mentiras Es que no digo mentiras Muy bien, pues para que esto tenga mucho, pero mucho, mucho apoyo No se les olvide de ser parte de las redes sociales de TatooGamer360 Porque aquí estamos y aquí no nos vamos a perder Somos uno con el todo, mis amigos No se les olvide que somos parte de este gran equipo Y este tipo viene aquí a jugar conmigo encima mío Hay gente loca, hay gente loca Pero nosotros no estamos locos Estamos desquiciados Estamos, mejor dicho, con ganas de ganar Porque nunca perdemos la actitud de ganar, amiguitas míos Y amiguitas mías Porque esto se puso bueno Venga, el avión todavía no ha cambiado su forma Qué chévere Vamos a ver dónde caemos Uuuuuh, estaba pensando caer bien lejos Para que no muramos Para que no nos den la muertín tan rápido Y podamos jugar algo Porque... Venga, venga Que sí que nos han matado a la primera Nos... Nos matan Llegamos una a... A... Al grupo diez Y pues... Bah... Brutal Que me pareció genial Vamos a caer aquí Siempre hemos caído Yo... Yo no... Yo como que no sé Dónde caer Pero siempre hemos caído Eh... Donde no... No cogemos armas Y eso... Eso... Eso sí está muy mal Tato Niña mala Eso no se hace Creo que en esta casa de aquí Exactamente esa de allá Me parece que... Que es una buena opción Ojalá... No veo que nadie haya caído por acá Y eso nos da probabilidad de vivir un poquito más Bueno... Hemos llegado ¡Wow! ¿Y esto qué? ¿Qué es esto? Pues no sé No tengo ni la más remota idea Vamos a ver qué cogemos aquí ¡Wow! Un fusil Eso nos ayuda en algo ¡Wow! Vida Parece que si seguimos cayendo por acá No es que sea mala idea Tenemos artica vida Eso suena genial Vamos a ver por aquí A ver qué más encontramos Un chaleco Nos ayuda mucho Sería bueno conseguir Ya ni sé si es bueno conseguir Honguitos Porque cuando te da... Les dan por matarte Pues son unos animales para eso ¡Wow! 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 Alguien ya me vio Se están matando por acá Ojalá que podamos matarlo No veo absolutamente nada Ni dónde está Ni para dónde va La verdad No veo Al que estaba disparando Pero sin duda me va a ver Ojalá que no me mates Tú Hombre extraño O mujer extraña Quien seas tú, jugador Por favor No me mates te los pido, ten piedad de mí que llevo un buen tiempo sin jugar esto ya tenemos dos dos de vida y no, lo he perdido, no sé a dónde fue debe ser un noob como yo ya me siento nerviosa ya estoy viendo que esto se puso violento yo no sé para qué me voy detrás debería esconderme y esperar que todos se maten, esa es la mejor opción, ser un camper pero no, no nos vamos a aburrir en esta partida, vamos a tratar de matar a alguien por lo menos y que nos vaya genial ¿esto qué es? ¿qué es esto? auriculares chévere no sé para qué sirven pero me gustan y esta cajita otro auricular wow no sé, digan en los comentarios para qué sirven los auriculares porque no veo que que me llene para algo a ver y esto balas sí sí necesitamos balas cuando ves todo calmado así que no llega nadie que va recogiendo cosas da miedo mucho miedo ya estamos en zona segura pero no veo no veo veo no veo no veo jugadores a ver por acá nada quedan 21 qué bueno qué bueno que ya quedan poquitos porque así no nos matan así significa que hemos llegado a una buena zona y aunque pensándolo bien no es que se tomaba mal a ver casquito ya tenemos sería bueno coger uno uno por aquí porque así no nos matan tan rápido a ver esto está solo qué bueno qué bueno y qué aburrido a la vez porque cuando no tienes esa adrenalina de estar matando a alguien y dices te maté pero da mucha rabia que te maten wow aquí mira 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 lo vi lo vi por acá está por acá está yo lo vi yo lo vi y me vio y va a salir por ahí mira míralo 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 me va a matar me va a matar y me mató qué mala eres tato bueno no importa no importa vamos a continuar para hacerlo algo mejor auriculares no sé para qué usarlos la verdad si ustedes saben díganme en los comentarios porque la verdad no tengo ni la menor idea para qué sirve esos auriculares tengo un montón tengo un montón de cosas que no sé ni para qué sirven bueno la primera no ha sido la mejor partida que tuvimos wow a drop especial descuento de única ocasión con 91% pues obten mira nada más ok ok vamos a volver y hemos obtenido acumulado camina 800 metros perfecto entonces ya hemos completado una misión de hoy y y vamos a tratar de hacer vamos a tratar de la siguiente partida sin perder la motivación porque sí que tenemos ganas de ganar y vamos con la mejor actitud posible sin rodearnos de más complicaciones vamos rapidito a la siguiente partida es que contacto eso es así pim pam pum y se acabó la guachavita de una en facebook en twitter en instagram a ver en tiktok donde más en twitch claro que sí y en youtube como no estamos en todas las redes sociales madre mía mira nada más porque todo el mundo sale corriendo como youtube ay que tienen ahí que queso pero venga hola parecen unas hormigas detrás del azúcar wow 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 otra vez otra vez otra vez pues no dice que está agotado miren es que salen a correr como locos para un lado y para el otro mira eso uy que barra yo también quiero yo también quiero yo también pero es que no te dejan nada y aquí nada se lo rapan todo ni que estuvieran vendiendo iphones se imaginan antes hacía en fila para cuando salía el primer iphone toma en tu cara primer celular pum en tu cara samsung pum en tu cara muy bien tato como siempre me tiene cosas que no tienen nada que ver con el juego bien por ti tato lo haces excelente bueno vamos a ver donde vamos a caer creo que vamos a cambiar de zona porque es que están muy violentos no sé pero creo que te van subiendo de una a una y eso no me parece nada bonito free cry no tiene piedad contigo sinceramente te matan porque sí y te matan porque no yo más bien voy a creo que voy a titular esto como ser el mejor nook de free cry te imaginen tres pasos para hacer un nook cae en la zona donde no veas a nadie asegúrate de que no haya nadie cerca busca por donde no que no te vea nadie wow esta zona no ha estado ojalá que no haya caído nadie si ven este es el 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 primer punto pensé que era armas pero no no es armas un casquito ayuda mucho necesito armas ya me preocupé bueno hay muchos tips para ser un nook no es fácil ser un nook uuuh si nos acostamos aquí no nos van es probable que no nos vean bueno corremos a toda porque es muy probable que nos maten porque no tenemos armas y esto es preocupante porque si no tienes armas pues te matan así de sencillo vamos a ver ay tato tú no cambias mujer que pasa contigo bueno ya hay algo de arma espaditas espaditas que ayudan un montón las espaditas te ayudan un montón porque te pueden defender cuando estén cerca si pudiéramos buscar así sea no sé un subfusil ayudaría bastante pero no veo wow sí aquí hay uno ese me gusta bueno aquí no hay nada a ver vamos a ver por acá por acá no veo tampoco que haya que haya mucha cosa bueno ya tenemos aquí como el primer punto este es un punto de cómo hacer un love entonces para hacer un love nuevamente nuevamente tienes que caer en una zona donde no haya nadie miras en la parte de arriba quedan 26 y vas buscando lo más posible de rezar de que no encuentres a nadie en esta zona siempre hay alguien siempre siempre busca la forma de no tropezarte con nadie porque es muy probable que te maten y el objetivo de Free Fry es que no te maten que seas el último entonces vas viendo en tu pantallita que ya quedan 24 de 50 ya quedan 24 y eso es muy bueno para ti posible que tengas y esto bueno vas encontrando cosas que no sabes ni no tienes ni la menor idea para qué sirven lo importante es que las vas cogiendo eso es de un love wow vida eso también es muy importante el casco ya lo tienes entonces puedes estar tranquilo por ese lado ves paz y tranquilidad respiras totalmente calma la calma la calma no la cama la calma fluyen wow un jugador wow esta es la forma de dispararla super mejor que él y te matan ahí es cuando te matan deberías haberle disparado Tato por qué no le disparaste por qué le diste la espalda a ese jugador ese es otro noob que también estaba fuera de tu alcance estaba fuera de tu alcance sabes que tienes que matarlos que no lo entiendo Tato qué te pasa por favor estás jugando muy mal muy mal bueno 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 estamos en el tutorial de cómo ser noob por favor no me dejan ganar una siquiera una wow eso está bien ya tienes otra estrellita qué chévere me hice decisión oro has ganado oro Tato eso está muy bien seguimos y no paramos porque esto aún no ha terminado amiguitos míos pues vámonos a iniciar otra partida nuestra tercera partida del juego vamos a ver cómo es que nos va porque la verdad no me he desmotivado todavía vamos a ver que nos vaya de maravilla porque no es fácil no es fácil este juego no es fácil pero es muy bueno es muy bueno lo juegas tú lo juega él lo juega ella lo juega tu tío lo juega todo el mundo lo juega hasta tus abuelos lo juegan entonces vamos a jugar este juego que está reventando en todos los celulares tablet computadores todo el mundo lo está jugando y por qué no Tato Gamer lo juega por qué cierto ay madre mía no me dejan nada todo se lo llevan mira agotado y si voy acá agotado se lo rapan todo lo rapan es increíble wow sin querer cogí un diamantito qué bueno sin querer cogí un diamantito sí por fin un regalito y estos tíos qué para la próxima vamos a ver qué es lo que hacen la vez pasada del capítulo anterior estaban como en un ring me imagino que es una pelea están como en una pelea de canto y de baile interesante segundo punto segundo punto para ser el mejor nook de la historia no eres un master no eres un pro eres el mejor nook de la historia pues bueno el mejor vamos a ver dónde caemos acuérdense lo primero es caer lejos de donde caen todos yo no sé por qué escanea por qué escanea el reloj escanea cuando estoy arriba debería escanear todo el tiempo aquí me dice a ver vamos aquí aquí parece que no ha caído nadie y eso pinta bien pinta pero muy pero muy bien vamos a caer vamos a ver si podemos caer y caemos aquí bueno listo nook coge todo lo posible conocido y sin conocer todo lo que encuentres no importa si te sirve si no te sirve de malas te tiene que servir y aquí cambié el traje mal que soy yo listo pues vamos vamos a encontrar a alguien que matar wow vida si me gusta cambio de arma tienes un fusible un fusil fusible Tato confunde un fusible con un fusil yupi vamos a coger toda la vida posible a ver a ver a ver wow y un buen noob se va a donde está la pelea para rogar que se hayan quitado bastante vida míralos allá están ¿quién ganó? no sé pero al que yo vi está por acá bien lo hemos matado esto está genial ven segundo punto aprovecha el espacio donde los maten y donde se hayan quitado muchísima vida siento que alguien me está respirando el cuello echémonos vida ojalá que no nos maten qué susto que me ha dado este tío ay no puede ser me estaba persiguiendo me asustó y yo lo asusté sin duda se asustó también si hubiéramos alcanzado siquiera con la vida lo hubiéramos matado basta y sobra madre mía todavía estoy temblando ay no puede ser todavía estoy temblando ese sí me llegó me llegó a asustar muchísimo muchísimo hay algo que creo que no está bien en configuraciones y eso va a ser gráficos controles precisión de apuntar por defecto preciso en mira control total a ver botón de tirar sí controles del vehículo dos humanos consejos del juego simple me gusta los consejos y aquí aquí no baja más a ver presiona dispara para mirar mirando con presiona disparar para mirar ¿cómo así? recarga rápida encendido cambio rápido de armas encendido botón izquierdo de mira vamos a ver indicador de daño nuevo vamos con algo nuevo consejos del juego simple yo creo que ya tomar automáticamente vamos a ver armas encendido todo está encendido perfecto otros a ver qué hay en otros activar las notificaciones no me parece que todo está bien general a ver qué hay en general gráficos cambiar pantalla apagado iría más de nuevo no yo creo que ahí está bien sensibilidad también está bien yo creo que ya con eso nos quedamos quietos preciso en mira por defecto presiona apuntar preciso control total vamos a ver cómo nos va porque antes antes ¿sabes qué es lo que me pasaba? antes apuntaba automáticamente y ahora estoy sintiendo que no lo está haciendo la verdad no sé no tengo ni la menor idea vamos con nuestra siguiente partida a ver cómo nos va porque en la tercera o era la segunda no yo creo que esa era nuestra tercera partida matamos a uno eso sí es un un gran efecto secundario que te que te llena con esa esa adrenalina total en el juego entonces sí vale la pena jugar esto vale la pena todavía hay fe de que podemos ganar así sea con uno y ah y nos y habíamos si 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 nos habían dado wow regalitos venga 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 yo quiero 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 agotados parecen amigas dios no me dejan nada no me dejan coger absolutamente nada wow ven wow dos diamantes excelente así es que gano que me aparezca así de la nada ahí ahí si puedo ganar ahí ya salieron y no dejan nada se lo rapan todo todo agotado 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 ni modos aparece de la nada y eso como que te da diamantes si me parece chévere porque la vez pasada nos dieron un diamante ahora ya tenemos dos diamantes vamos ganando tres diamantes y teníamos tres cinco ya vamos yo creo que ya deberíamos tener cinco diamantes pues vamos con toda la actitud del mundo fuerza la meto fuerza vamos allá muy bien vamos a ver donde caemos me parece que sería muy bueno caer a ver déjame dar por por acá bien navegamos por esta zona que me parece fenomenal más que fenomenal excel a ver eso aquí ahí en esas casas me parece fabulástico vamos poncho escane tu escáner se ha roto y por qué qué raro vamos vamos a ver uff maleticas aquí estamos bien cargaditos hemos cogido de maravilla otro auricular esta zona me parece peligrosa será que podemos bajar por acá no nos matan no perdón no no nos hacemos daño no estamos bien estamos bien vamos genial a ver por aquí virita ole estamos dejando nuestras vidas tiradas por ahí eso no puede ser posible no por favor casquito ah y tercero tercero para ser el mejor no posible opa opa ya bien y tercero y no menos importante por ser el tercero tratar de esquivar a todos hoy trataremos de que no nos vean no ojo no es lo mismo que ser camper ya quedan 25 vamos a rogar de que no nos choquemos con nadie esto no lo digo en Fortnite esta arma parece buena me gusta vamos a buscar por aquí y tenemos vida y vamos a coger toda wow ya tenemos cuatro boctiquines y eso me parece muy bueno claro que sí no escucho a nadie cerca fui yo uy quedé fría quedé fría madre mía opa esto sí que es nuevo para mí será que creo que me convertí en un oh bueno vamos no sabía que podía convertirme en un tanquecito esto es de camper pero tan chévere que caiga lluvia yo nunca había jugado así yo creo que esto es nuevo o no sé pero nunca había llegado la necesidad de la lluvia ay esto ya no me gusta ser un tanque no me gusta bueno vamos a ver mapita dónde estamos ah ya estamos dentro de la zona soy un tanque gorda gorda gordita un tanque rellenito que va a explotar ahorita mira nada más soy un tanque un tanque andando con patas la 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 cholololo nadie me va a detectar uh puedo quedarme en toda la partida ahí quieta y nadie me va a encontrar soy un tanque andante y no tengo miedo de explotar solo por matarte uh quedan 18 este es el verdadero noob que esquiva a todo el mundo y espera que se maten entre todos pero así mismo arriesga su vida tratando de ganar una buena partida y bueno o yo soy ciega o no veo a nadie chum quedé menos quietos porque tengo el poder del tanque vamos corriendo soy un tanque vamos corriendo opa esto me gusta mientras los demás se matan quedan 17 y eso me hace muy feliz venga a ver donde están quiero ver porque este tanque los va a matar soy un tanque super tanque tatu gamer en el tanque en free fryer chalalala soy un tanque soy un tanque ¿dónde están todos? ¿el tanque nunca se va? soy un tanque la fogata ya se puede usar me dicen por ahí ok vamos aquí tenemos tenemos un guito vamos a comerlo aprovechando que somos un tanque uy se escucha una mosca chévere soy un tanque super tanque a ver ¿dónde están? quedan 13 madre mía se están matando por allá míralos 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 allá se están lo mató hola pero que se está moviendo muy rápido ¿no? a ver ¿qué se hicieron? ¿será que ya me vio? yo no creo mucho ah pero ¿de qué sirve ser un tanque si Poncho está ahí? es más que obvio que van a que saben que no yo para qué me escondo vamos ahí hay otro se están matando quedan 11 ay qué intenso esto mira mira cómo pelean venga que yo quiero ser una chismosa venga aquí no es mi culpa ser un tanque pero ¿será que si me disparan? no no me disparen por favor no me maten se los suplico por favor no me maten déjenme ganar una partidita solo una por favor solo una ustedes ya tienen mucho el bulla mira 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 ooooh no puede ser el 9 que damos ay madre mía no puede ser ouch si ustedes saben para qué sirven esos vehiculares los usamos si no los metemos ahí donde hemos guardado un montón de cosas porque la verdad no tengo ni idea ni idea para qué es pero en nuestra cuarta partida hemos llegado aún mucho más más alto y eso está genial hemos ganado varias cositas mira regalitos que bonito ay que tierno me gustan los regalitos uuuh me encantan los regalitos claro que sí pues mis amores hemos terminado nuestras partidas de Free Fry nos la hemos pasado genial ha sido de maravilla compartir estas experiencias con ustedes y no se les olvide seguirme en mis redes sociales facebook como Tattoo Gamer plus manden sus solicitudes que yo les voy a hacer chiquín confirmado chiquín confirmado chiquín jajaja o Tattoo Gamer raya el piso en la página de facebook también mis amores mías mis retoñitos de amor que no me he olvidado de ustedes y en instagram me pueden seguir como Tattoo Gamer 360 claro que sí no olviden en suscribirse al canal y compartir porque las mejores cosas se comparten amores míos nos vemos en un próximo capítulo de Free Fry chau 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 chau